Cierto coronel Ahora no va a haber ningún... Solo me he cargado Algunas de estas granadas contienen un potente sedante. Láncelas a un grupo de gente y caerán dormidos al instante. Deberíamos probar esta nueva arma. Úsela contra esa puerta. Use estas granadas para destrozar la puerta. ¡Pum! Buen trabajo. Buen trabajo. Creo que ya está listo para emplear esta nueva arma contra los roncianes que iban a usarla. Hay una fábrica abandonada cerca de aquí donde se oculta un peligroso veneno. Ahora mismo solo causa sueño, pero me temo que esos bandidos están destilándolo. Una fórmula más potente podría enfermar o incluso matar a casi todo Nueva York. Ese será mi primer blanco. Tenga cuidado, maestro Cormac. Estos ingredientes son muy inestables, hasta donde sabemos. ¡Incluso mejor! Bueno, a ver... A esta gente no le sorprende. Demasiado que este tío tal... Porque yo me... Yo, yo me... ¡Hala! Pero... Eh, tú... Eh, tú... Venga, ven aquí ahora. oye hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 anterior, Capitán. ¿Sabes que hace un año que nos conocimos? ¡Todo un año! ¡Cambiaste mi vida! Sí. Y a mejor... Disculpa si me he tomado la libertad de... celebrarlo sin ti. Un año. East, hay algo que quiero preguntarte. ¿Cuánto hace que sabes... de mi anterior afiliación? ¿A los asesinos, dices? Lo sabía desde hace mucho tiempo, Sey. Seré un borracho, pero no estoy ciego. ¿O acaso crees que me tragaría que habías escapado de algún circo homicida? Claro, por eso digo. Es que es el plan. Bueno, el coronel nos dijo que evitásemos el tema para que yo influyera con el Tomás es la decisión. ¿Sabes? Me salvaste la vida por puro instinto altruista y seguiste ayudando a muchos otros. Si por mí fuera, te habría nombrado templario hace meses. ¿Y de quién depende? Monro mencionó a un gran maestro. Ahora lo conocerás. Ah, sí. El gran maestro del rito-colonia. Si paríais bien, Sey. Chupo. Si no, y sabes quién es, de hecho. ¿Alguna novedad del fuerte William Henry? Han rodeado la guarnición y los refuerzos se retrasan. El general Moncalma ha estado arrasando las colonias bajo órdenes del rey Luis, ¿no? Preferiría que se quedara en casa con su amante. ¿La suya o la del rey? Cualquiera. Pero la del rey estaría mejor. Cierto. Dicen que Madame Omar Fie es bastante encantadora. ¿Una o Murphy en el lecho del rey francés? Me estás tomando el pelo. Pero yo qué sé, tío. Al final es lo que te digo. Es en plan... ¿Aquiles, cabrón? ¿Vas a echar la culpa a Sey? No, pero es que le robó el manuscrito y no saben lo que querían hacer con él. Quería deshacerse de él. Que nadie pudiese hacer nada. ¿Como con el observatorio? El observatorio ahí siguió. Bueno, y de hecho, ahí sigue. Porque en la... En la actualidad... ¿Sabes? ¿Han vuelto a hablar de él? Qué raro se me hace... Tener a los casacas rojas de aliados, tío. Yo veo en inglés y mi instinto es matarlo. O sea... Amarrad un poco las velas. ¡Listos para disfrutar! Papá por culos. ¡Viva la vela! Bueno, la calavera se podía quitar, ¿eh? Recuerda. La calavera en verdad se podía quitar. Activaba el sistema de defensa, pero lo activaba en el sitio. En el día de hoy, en el día de hoy, en el día de hoy... ¡Nurde! Cierto. Pero ya te digo, al final, ¿el fruto? ¿Lo que es el fruto? Te lo podías llevar. Si no lo han hecho, es porque mejor que esté en un sitio quietito. De hecho, lo más probable es que lo hicieran, o un mando o el otro. Porque templarios y asesinos saben dónde está. Por lo cual, en verdad, es un poco tontería, ¿no? Es como... Literalmente es el primero que llegase. ¡Hala! Tema del sabio es raro, porque... O sea, técnicamente, se reencarna en otra persona, por así decirlo. Porque no hace respawn, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, respawn no hace. No hace falta. ¡Joder! Se está muerto. literalmente el final del 4 papá papá sí caro sí si el de el tío en verdad no puede morir y si un cuerpo suyo muere aparece otro o nace otro no sé exactamente cómo no sé si eso se explica en algún cómico pero porque eso sí que queda un poco no sé si te marqué aquí hay llamado ah vale Sí Dichosos los ojos que te ven Jack El coronel Monroe se rindió al general Moncalm Los franceses y los Abenaki tomaron Fort Henry Se supone que Johnson tenía que traer refuerzos Pues no veo a nadie más Los Abenaki no descansan No entienden los términos de la rendición y no prestan atención a Moncalm Liberaron al coronel y a sus hombres Iban a meterse en una enboscada Espera aquí, por si viene Johnson Yo protegeré al coronel Gracias Quizá pueda devolverle el favor por fin Vale, esta...